La municipalidad de Shanghai, una de las ciudades más grandes del mundo, es hogar de abundante cultura, riqueza, entretenimiento y mucho más. Pero también permanece fiel a sus raíces. Esta metrópoli, además, fue testigo del nacimiento del Partido Comunista de China y ha constituido una parte integral del ascenso económico del país. El Partido Comunista de China ha establecido los objetivos de los dos centenarios, que son construir una sociedad modestamente acomodada en todos los aspectos para 2021 y hacer de China un país socialista moderno para 2049. Veamos cómo se reflejarán estas dos metas en la ciudad de Shanghai. Detrás de la emblemática torre del reloj de Shanghai, este hombre da mantenimiento al mecanismo que da cuerda a las manecillas. Wei Yun-se, casi en la sesentena, ha salido de la ciudad en muy pocas ocasiones en los últimos 28 años. Es un reloj mecánico, por lo que hay que darle cuerda cada tres días. En estas casi tres décadas en el cargo, él ha sido testigo de una de las construcciones de paisajes urbanos más audaces en el mundo. Cuando comencé a trabajar aquí, podía ver más allá de la ribera oriental del río. Pero lo que ocurrió después verdaderamente me sorprendió. A veces no podía creer que todos esos edificios literalmente crecieran frente a mí. Y la historia en la ribera occidental no fue muy distinta. La torre del reloj fue construida en la década de 1920 por Reino Unido, en la época en que una parte de la ciudad se convirtió en concesión extranjera. Frente a estos edificios de estilo occidental pasaron colonialistas, el ejército imperialista japonés, un gobierno capitalista y muchos más. Sin embargo, un evento que fue discreto y reservado trascendió la prueba del tiempo. Muy cerca de aquel edificio donde el Partido Comunista de China celebró su primera reunión, en la actualidad figuran algunos de los más elegantes bares y restaurantes de Shanghái. Todo ello supone una prueba de los cambios radicales y las aspiraciones del pueblo chino hacia una vida mejor. A pesar de su enorme tamaño, Shanghái solo representa un pequeño porcentaje del país. Mi padre trabaja lejos, en Xinjiang, y mi madre me abandonó. Yin Jiahao es un niño que fue abandonado. Él habita con su abuelo en una aldea remota de la provincia de Gansu. Ellos viven por debajo del umbral de pobreza, y dependen del salario del padre que trabaje en una ciudad a 2.000 kilómetros de distancia. China continúa luchando por superar el desafío de erradicar la pobreza. Debemos trabajar para erradicar la pobreza en China para 2020. Uno de los objetivos de los dos centenarios es construir una sociedad modestamente acomodada en todos los aspectos para cuando se cumpla un siglo de la fundación del Partido Comunista de China. Mucha gente se opone a la globalización, pero creo que no hay nada de malo en ella. Si la globalización pudiera beneficiar a todo el mundo y empoderar a cada individuo, a cada pequeño negocio, sería algo grandioso. Grandes empresas de Internet han destinado importantes inversiones para introducir el comercio electrónico en aldeas remotas, lo que ayuda a sus residentes a beneficiarse del comercio global. El objetivo del primer centenario comprende que todos los ciudadanos chinos estén conectados a Internet. Desde 2013, casi 100 millones de habitantes del país han salido de la pobreza, y el Partido Comunista de China se perfila a sacar de la pobreza a los pocos millones de residentes que aún viven en esa situación. Y el tiempo continúa en curso hacia esa fecha límite. La otra, dentro de 30 años, supone que China sea un país socialista moderno para el centenario de la fundación de la República Popular China en 2049. Para ese entonces, tanto Wei Yun-seo como Jack Ma tendrán unos 80 años. ¿Cómo lucirá el país en ese momento? La respuesta podría estar en los rostros de estos niños, que serán testigos de varios de los más rápidos cambios de nuestro tiempo. CGTN en español. 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 Gracias.